El primer animal que tiene patitas De estas características Dice mi sobrino Yonan Que es un gusano De los llamados perros Un gusano perro Un gusano cara de perro Porque en la parte de arriba Tiene lo que pareciera ser Y quiero decirles que esa no es la cara La cara la tiene en la parte de abajo No es la cara La cara la tiene en la parte de abajo Es como si fuese una este Como una cara falsa Algo así Que me imagino que cuando se vuelve mariposa Igual debe tener Alguna cara como si fuese Perdón como si fuese Ojos de búho o algo así Más o menos A ver muévelo Daniel Muévelo para que vean como se mueve La que lo está agarrando es mi hermana Jessica Y miren como Noten como en la parte de abajo Se le ven las patitas Para que vean Que ahí es donde tiene Ahí es donde tiene No cuando lo suelto Mira tiene como Ah si es cierto Tiene como ventosas ¿Verdad? Está agarrando Está agarrando tía Ay Está agarrando Sí la verdad es que se ve este Se ve como si fuese este Una cosa Pues bastante Bastante Alienígena Casi 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 A ver Trata de voltearlo para acá Hermana Jessica Ahí está Miren la cara falsa que tiene Y en la parte de abajo Tiene la cara En la parte de abajo Tiene su cara Su cara real Les voy a compartir aquí La gente que estamos aquí mirando Tenemos que detener la perra Ahí está mi hermana Jessica A ver hermana ¿Cómo ves el animal? Dinos algo Venida, venida, venida Venida, venida Porque veníamos aquí Por detrás de casa de Ramona Y yo vi una cosa Ahorita me das un cabezazo varón ¿Qué querés? Algo que se movía Se movía Ay se lo va a poner Y ya este Pues lo levantamos Y nos los trajimos Para que tú lo vieras Nunca habías visto uno Ni yo Y aparte está súper grande Yo nunca había visto uno Yo nunca había visto uno Por eso nos los trajimos Para que tú lo vieras Sí Está mi sobrinita Michelle también Que es una seguidora fiel De nuestro canal Una especie de Tlacuachi Está mi asesor ¿Qué es la cara de Tlacuachi? Esto le dio cara de Tlacuachi Mi hermana Marcela Que está esperando un bebecito también Aquí vamos Ahí van con la ayuda del señor Ven, ven Allá al fondo está mi mami Mi cuñado Martín El Milton Que está lambiendo cazuelas Que ya comieron Mi esposa Mi hermana Mi hermanita Lupe Está la perra de todos los videos La malla Mira Mira Pues sí está vivo Padre bendito Esa que Mira Yo vi que se puso en la vuelta Está muy raro Sí está muy raro Y mira como tiene las patitas Bien rayaditas Eso es cola A ver dale la vuelta hermana No Es que está agarrado O sea Esa sí es su cola Pero está agarrado De aquí No agarre eso Pues sí es una oruga ¿Qué? Pues sí es una oruga No Má Mído Para que se le vea De abajo A ver aquí Les voy a pasar a mi hermana Lupita Hermana Que quisieras decir Gracias a todos Los que te felicitaron Gracias por todas Las felicitaciones Muchas gracias a todos Dios les bendiga a todos Órale Gracias Mira y es que la cara Ah es lo que te digo La cara está aquí O sea Ah es que se pierde Se pierde hermana Entonces Se pierde Hay que darle la boca ¿De dónde se agarró? Sí o sea como que Quítate Milton Quítate Quítate Su chipo y eso O sea su boca y eso Está aquí abajo Mira Ajá Esa es su cara Ah es lo que te digo La de arriba es una cara falsa ¿Verdad? Está muy trabajado Dile Miren amigos Ahí está el animal Que les digo Es una rareza La verdad Una rareza Sí ya nunca hay O aparte está muy grande Sí Y ese sí tiene patitas Aquí está el semillero de gente Midana Ah no bueno Mi sobrinito Icar Que va alcanzando Icar Tiene cabeza de camarón Y cacabosa Este le vio cabeza de camarón Porque cae un saco Y se parece camarón Bueno Todos le encontramos Una forma diferente Si ustedes quisieran comentar Y decir de qué De qué le hayan figura Tiene como que Ojos de caricatura Así las cosas amigos Así las cosas Les compartimos esto ¡Pero! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.